Estoy difundiendo una actividad junto con Organizaciones Mundo Afro y la Universidad de la República sobre un taller de los derechos de los afrodescendientes. Es la segunda edición, la segunda ocasión en la que realizamos esta actividad. Ahora con el apoyo también del municipio de Minas de Corrales, además del municipio de Villancina. Y se realiza en una escuela rural, la Escuela 14 de Cuchilla de Yaguari, donde hay un proyecto socioproductivo y educativo de Mundo Afro justamente que recibió el predio escolar en convenio con primaria y desarrolla una serie de actividades. Bien, ¿cuáles son esas actividades? Bueno, en el mes de febrero se realizó el primer taller de manejo de campo natural en la sequía con unos ingenieros agrónomos de la universidad. También se hace este taller ahora sobre derechos de los afrodescendientes y más adelante se realizará una capacitación sobre doma racional. Bien, sobre este taller, ¿cuáles son los detalles del programa? ¿Quiénes se exponen? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, el taller se realiza el viernes 26 de mayo. A las 10 de la mañana empieza en la Escuela 14 de Cuchilla de Yaguari, ruta 44, kilómetro 19, 500. Para los que no ubican muy bien, queda 19 kilómetros de Ancina, saliendo de Ancina por la 44. Y tenemos la posibilidad, para los que quieran participar desde Tacuarembó o desde Ancina, de poder subir al micro de la Universidad de la República, que sale desde aquí, desde 25 de mayo y Catalina. Tenemos todavía algunos lugares disponibles para trasladarse hasta la escuela rural, saliendo desde aquí, desde Tacuarembó, a las 8 de la mañana. Entonces, la dinámica de la actividad está pensada, que alrededor de las 10 nos encontramos los estudiantes que vienen de Rivera, de Minas de Corrales, con los de Tacuarembó, y también vecinos, otras personas interesadas que puedan asistir, lo pueden hacer. Y comenzamos presentándonos. Presentamos un libro sobre Villa Encina y las afroruralidades en el noreste, que lo edita Jimena Pereira, una profesora de Sociología afrodescendiente, con la cual trabajamos todo el año pasado en este material. Y bueno, como es el Día del Libro, presentamos este libro para la comunidad. Luego, Miguel Pereira, de Mundo Afro, realiza un taller sobre los derechos de los afrodescendientes, la distinción entre discriminación y racismo, las distintas leyes que amparan los derechos de estos afrodescendientes. También ahí vamos a compartir un almuerzo, y luego en la tarde seguimos con algunos subgrupos de trabajo. Contaremos con la participación de otros dirigentes del Mundo Afro de Montevideo, como Romero Rodríguez, como Luisa Casalet, también la secretaria del Mundo Afro va a participar, además de Miguel Pereira, y vienen algunos profesores y bolsistas de investigación de universidades brasileras, de la Universidad Federal de Santa María, de la Universidad Estatal de Río Grande del Sur, y también, bueno, vecinos en general, que vamos a trabajar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con la identificación, tanto de los aportes de los afrodescendientes a esta zona, a la Cuenca de Yaguarí, a Minas de Corrares, a Villancina, como también todo lo que pasa en los centros educativos. Y ahí van a participar estudiantes de las escuelas agrarias, los liceos de la zona, para identificar también prácticas de racismo, de micro racismo o de discriminación, en los centros educativos, y ver juntos estrategias para superarlas. Bien, vamos a repasar la invitación este viernes, el lugar y la... Viernes 26 de mayo, a las 10 de la mañana, en la Escuela 14 Cuchilla de Yaguarí, ruta 44, kilómetro 19-500, compartimos el almuerzo y terminamos alrededor de las 3 y media, 4 de la tarde, regresando a las ciudades, a Rivera y a Tacuarembó, en los micros oficiales de la Universidad de la República.